¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por asistir. Gracias al equipo de WebDell Talks por invitarme. El primer tema es este, ¿Qué sigue de Arduino? Y esta charla va enfocada a los estudiantes principalmente, porque este es un tema que no se le da mucha difusión, y yo también fui estudiante alguna vez. Entonces, sé lo que se siente no saber qué áreas de trabajo hay cuando uno egresa, o que se siente que no está listo. Entonces, empecemos. Así es rapidísimo. Lo que quiero es contestar tres preguntas. Primero, ¿Qué es un sistema embebido? La segunda, ¿Hay trabajo de eso? ¿O qué se puede esperar si yo...? Ahí está. Si yo como... Ok. Si yo como estudiante quisiera prepararme para eso, y la última, pues, ¿Cómo empiezo? Y al final me gustaría que se queden con más preguntas, porque eso significaría que les dio curiosidad este tema. Bueno, la primera es... Los proyectos con Arduino. Empecemos en un punto que todos hemos visto, o todos conocemos. Siguiente... Creo que se va por atrás. Ahí está. Bueno, todos hemos visto los proyectos con Arduino, los famosos proyectos Do It Yourself, o todos hemos participado en algún proyecto, los hemos visto en internet, o a lo mejor en algún proyecto de la carrera, o en algún taller de robótica. Siempre son con esta tarjetita azul, que, como pueden ver, pues son proyectos caseros, y hay desde impresoras, carritos con sensores, proyectos de domótica, proyectos que ya incluyen aplicaciones en el celular. Pero se han preguntado por qué, por ejemplo, en la lavadora, o en algún producto, no dice, hecho con Arduino, o en su carro que diga, ah, este carro tiene tarjetas de Arduino. Y a lo mejor se lo imaginan, que son tarjetas escolares, educativas. Ah, ok. Perdón. Bueno, entonces, ¿por qué no se usa en la industria? ¿O qué es lo que se usa en vez de Arduino, no? Entonces, empecemos con ¿qué es un sistema embebido? Si nos vamos a los libros, a la bibliografía, puede ser un poco enredoso, puede ser algo confuso, como por ejemplo, estas dos definiciones que encontré en bibliografía. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que son sistemas computacionales, que tienen procesador, pero que son construidas para una función en específico. Entonces, ¿qué me dice eso, no? O sea, me dejas igual. Entonces, para entender qué es un sistema embebido, lo que tenemos que hacer es ver sus características y dónde es que se usan. Porque uno podría decir, bueno, entonces, mi computadora o laptop es un sistema embebido. Pues, no necesariamente y no lo es. Y ahorita vamos a ver por qué con ejemplos y sus características. Entonces, bueno, veamos primero las características y ejemplos. Primero, quiero decirles que un sistema embebido está prácticamente en todos lados en nuestra vida diaria. Pero, entonces, entendamos bien qué es lo que hace un sistema embebido o un sistema embebido. Primero, ¿qué? Las características. Tienen que ser de bajo costo, hardware limitado. El software es específico para la aplicación, que también lo hace el hardware. el hardware y el software se hacen en y tienen que ser confiables. Entonces, bueno, veámoslo con ejemplos. Entonces, por ejemplo, un microondas. Todos sabemos que el microondas, la lavadora, la terminal donde pagamos las cosas, un control de videojuegos, una cámara, una bocina. Todos nos imaginamos y estamos seguros de que tienen componentes electrónicos. ¿Claro? Entonces, ¿qué es lo que los hace esos componentes electrónicos un sistema embebido? Pues, todas estas características. Por ejemplo, yo no voy a agarrar un control de Xbox y le voy a poner un procesador Intel Core i7, ¿verdad? Pues, porque no tiene sentido. Yo solo lo quiero para moverlo a mi videojuego. Ocupo un chip que sea lo suficientemente potente, barato y también la tarjeta electrónica tiene que ser diseñada para que cumpla con los requerimientos de mi control. Igual con la tarjeta que hay en una bocina Bluetooth, en mi lavadora, en cualquier producto electrónico que ustedes puedan pensar tiene electrónica y esa electrónica tiene que ser diseñada para que cumpla solamente esa función. De esa manera, pues, es costeable, se puede producir en masa y tiene al final un precio accesible. Porque, como les digo, no vamos a usar una computadora con Windows para operar una lavadora, ¿verdad? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, ya tenemos una idea un poco más clara de que es un sistema embebido. Y ahora dirán, entonces, ¿por qué una computadora no lo es? Porque, si nos vamos a la definición anterior, decía que es un sistema embebido que tiene que cumplir una función dedicada. Entonces, ¿qué pasa con las computadoras o los celulares? El fabricante no sabe lo que el usuario final va a hacer con esa computadora. Tú lo puedes usar para jugar videojuegos, para editar programas, para editar fotos, para usar el Word, no sé. Entonces, es un propósito general. Pero, ¿qué pasa con el software que hay en una impresora? Pues, solamente vas a usar la impresora para imprimir, ¿no? O sea, no la vas a usar para tomar fotos o instalarle el Word, no sé. Entonces, eso es lo que hace un sistema embebido o un sistema embebido en cuanto a su propósito. Claro, que el usuario al final, pues sí, decide cómo la usa, ¿no? Pero su funcionalidad y su propósito es para lo que fue diseñado. Y otra cosa también que quiero recalcar es el, porque me quiero enfocar también en el software, es que mientras tú desarrollas tu hardware, también tu software tiene que adaptarse a ese hardware, ¿no? Porque tú no vas a usar código que es otra vez para una computadora con un procesador Intel, si la impresora tiene un procesador o un componente electrónico que nada que ver. Entonces, esto es como el parteaguas de ejemplos pues simples que todos conocemos, pero ahora otra pregunta, ¿esto se puede complicar más o puede ser más complejo? Claro que sí. Esto se lleva también a otras industrias que son como la automotriz, la aeroespacial, por ejemplo, aquí también drones, sistemas médicos como los marcapasos, la industria militar, entonces aquí ya se pone un poquito más complicado, ¿no? Porque ya no es un control o una consola de videojuegos. Por ejemplo, un auto tiene muchísimos sistemas de control que todos hemos escuchado, por ejemplo, que dicen, ah, pues, voy a reprogramarle la computadora para que me dé más RPMs. al final no es una computadora, es un sistema de control que así les dicen y un vehículo, por ejemplo, puede tener un sistema de control para el motor, puede tener un sistema de control para las luces, para las ventanas, las pantallas de infoentretenimiento donde tienen su Android Auto, los sistemas de frenos, las cámaras traseras, los sensores, toda esa electrónica no es que sea una sola computadora que controla todo, sino que son varios controles que en conjunto hacen un sistema embebido y esa es otra cosa muy importante de los sistemas embebidos, que un sistema embebido puede estar conformado por más sistemas embebidos individuales, igual, por ejemplo, con los controles de un avión, hay un control que es lo que hace que se midan lo que se pone aquí en los instrumentos, lo que controla las turbinas, los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de energía, igual por ejemplo con el dron, esto sí ya es solamente un control, pero en sistemas más grandes que son principalmente la industria automotriz y la industria de la aeronáutica, claro que hay más industrias, pues se van complicando y aquí también quería mencionar que hay varios tipos de sistemas embebidos, pero no necesariamente todos tienen que ser uno solo o también varios sistemas embebidos pueden entrar en estas categorías que pueden ser como por ejemplo sistemas independientes, por ejemplo su impresora, es un sistema independiente, no necesita nada más para funcionar, en cambio por ejemplo el control del motor de un vehículo pues no es independiente porque también necesita estar en comunicación con otros sistemas embebidos, otros controles, sistemas en tiempo real, esos también son cuando el tiempo es crítico, por ejemplo regresando al sistema de control del motor, tú tienes que asegurarte que hagas el control de la inyección de combustible cada no sé un milisegundo y tiene que ser siempre un milisegundo o por ejemplo los sistemas de un avión, tienes que checar que todo está bien cada 500 milisegundos, entonces ¿qué pasa si no es así? o los sistemas por ejemplo militares de defensa antimisiles, tú tienes que estar checando cada no sé 200 milisegundos y qué pasa si falla pues hay riesgos hay riesgos reales igual con estos sistemas que son más complejos ahí entran los sistemas en tiempo real otros que son sistemas dependientes de redes como pueden ser los sistemas de telemática los sistemas de infoentretenimiento que se comunican con tu celular o por ejemplo cuando vas a un cajero automático hay una hay una conexión con la red es un sistema envebido porque pues tú nomás interactúas con el con el cajero pero también tiene una conexión con la red bancaria ¿no? 10 minutos y los sistemas móviles que también pueden ser por ejemplo el drone el drone pues es móvil no es como una una un cajero automático ¿no? entonces si se fijan pueden entrar en varias en varias categorías diferentes sistemas y eso es lo lo complejo a veces y a veces ambiguo de definir un sistema envebido pero ya con estos ejemplos y estas características ustedes pueden decir bueno se pueden encontrar en diferentes sistemas electrónicos en mi vehículo en en sistemas como camiones en los en los aviones o pueden ser tan simples como por ejemplo la bocina ¿no? entonces ya a nivel ya entendimos que es el sistema pero entonces ¿qué es lo que hace que todo esto a nivel individual de cada sistema funcione? algo que se les conoce como microcontroladores y a veces también los sistemas en chip entonces volviendo a lo que les decía yo no voy a poner una tarjeta madre de una computadora en en una impresora ¿verdad? porque pues es es tener recursos de sobra entonces en vez de tener la electrónica en una computadora yo uso esto que se llama un microcontrolador que es un circuito integrado ¿qué es un circuito integrado? pues un chip como lo pueden ver es un chip a veces si alguna vez han abierto un aparato electrónico pues pueden verlo igual por ejemplo en los carros pues ya tienen otros otros tipos de carcasas especiales pero al final de cuentas son microcontroladores entonces ¿qué es un microcontrolador? a grandes rasgos un microcontrolador pues es un pequeño sistema que ya está todo en el mismo chip y ya tienes tu microprocesador tus unidades de memoria tus periféricos ¿y qué es eso? y esto pues al final también algo que les quiero decir para que seamos conscientes es que tiene un software ¿no? que es lo que tú le dices que haga y cómo lo haga 7 minutos entonces lo mismo con los sistemas en chips y se preguntarán entonces ¿cómo hago ese software? bueno C, C++ y Linux y ahorita les voy a decir ¿por qué estos? y también porque ya se nos acaba el tiempo otra cosa se preguntarán a ustedes estudiantes bueno ¿yo puedo trabajar de eso? la respuesta es sí en México al menos las principales ciudades en las que pueden encontrar un trabajo en este sector son Guadalajara Querétaro Monterrey y Ciudad de México algo que tienen que tener en cuenta si planean prepararse para esto es que la mayoría o la tendencia en las compañías de bebidos o que hacen software bebido es que es presencial entonces tendrían que salirse de Colima digo y estos son algunos ejemplos de empresas aquí en México que hacen desarrollo de software claro que hay más prácticamente toda la industria automotriz todas las marcas necesitan software embebido entonces ya sea que trabajen directamente para esas empresas o para empresas subcontratadas que les dicen consultoras entonces ya sea eso o en la aviación si se fijan en todos lados se necesita el software embebido y entonces al final a lo que quiero llegar para ustedes estudiantes es ¿cómo puedo empezar? ¿cómo me puedo preparar si yo estoy en ingeniería y quisiera quisiera trabajar en software en bebido hacer software primero pues algo que les recomiendo mucho es vayanse a LinkedIn y busquen en empleos en vez del software engineer y ahí pueden ver pues todo lo que piden ya para que no me crean a mí sino que lo crean directamente de las empresas y entonces ¿qué necesitan? ser proficientes en C porque ¿por qué dirán C? si en Python puedes hacer cosas lo que haces en una línea de Python lo haces en 20DC por ejemplo bueno porque C C y C++ pero principalmente C te permiten tener un control del del hardware entonces por ejemplo en Python tú declaras una variable y le asignas un 5 ¿de qué tamaño es ese 5 en la memoria? pues a lo mejor no te importa solo te importa que sea un 5 pero en sistemas enmebidos sí por ejemplo un microcontrolador solo tienes por ejemplo 6 megabytes de memoria de memoria no volátil y un megabyte de memoria RAM pues claro que te importa cuántos bits va a tener esa variable ¿no? claro que te importa cómo es que tu procesador va a hacer todos los procesos con esas variables con esas con tu lógica de programación y todo eso lo puedes controlar con C sin tener que irte a un lenguaje máquina como ensamblador C++ y Linux también porque hay sistemas que ya son más complejos por ejemplo las pantallas de infoentretenimiento de los carros ahí ya necesitas un sistema operativo o por ejemplo tu smartwatch tu celular pues ahí ya se necesitan sistemas operativos que en C son más digamos más simples porque también hay sistemas operativos para los microcontroladores como sistemas operativos en tiempo real pero también se puede llegar se llega a necesitar Linux cuando son esas aplicaciones o como telemática y pues cosas como control de versiones como Git que son pues esos sí son generales en el varias áreas de software y entonces ¿qué más se necesita? tener experiencia con microcontroladores y esto también es algo que quiero llevar que no sea solo Arduino si ustedes tienen materias que implican usar proyectos que ocupen un microcontrolador investiguen cómo pueden hacerlo con la otra tarjeta que no sea Arduino porque en la industria tú llegas a pedir trabajo y le dices solo tengo experiencia en Arduino pues dicen eso no no sirve mucho porque no te metes con Arduino a cómo cómo manejas el hardware al nivel de software como lo harías con C con un C ya para un microcontrolador que no sea Arduino o sea ahí tú sí tendrías la experiencia de decir ah pues yo declaro mi variable entera de tantos bits y yo sé que al nivel procesador hace estas operaciones entonces eso es muy importante busquen cursos ya sea en Udemy en Google este canal de YouTube también lo recomiendo busquen cursos con tarjetas se llaman tarjetas de desarrollo que les permiten usar microcontroladores y ambientes de desarrollo que no sean Arduino y ya pueden tener una mejor experiencia y pues protocolos de comunicación y inglés que es un un requisito indispensable en todas las áreas de tecnología entonces a lo que a lo que quiero llegar es pues sí este software que ya se mete en la parte electrónica pero eso no significa que no puedan aprenderlo pero sí tienen que tener en cuenta eso es un software que a ustedes sí les importa el hardware que están utilizando y la aplicación porque yo puedo hacer software para controlar motores eléctricos pero el software también puede ser un software para controlar una impresora o un software que controle la inyección de combustible de un motor entonces ya se meten con el producto en cambio si hacen aplicaciones pues la aplicación va a correr en el celular en otro celular y no les importa tanto a menos que sea que quieran optimizarlo entonces pues esto es un punto de partida claro que hay temas que se pueden tocar en otras sesiones como por ejemplo C a nivel con microcontroladores o lo que dicen C embebido o Linux o microcontroladores como tal que ya porque esto es solamente una introducción a que es un sistema embebido donde están y eso es con lo que quiero que se queden que sean conscientes cada que vean un producto electrónico o estén en un carro o vean cualquier sistema que ustedes saben que tenga un control que sí o sí tiene sistemas embebidos no 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 no